Nueva terapia de insulina combinada, eficaz y con menos complicaciones para diabéticos. Gracias a la combinación de dos análogas, es posible una nueva terapia de insulina, para mejorar la calidad de vida de personas con diabetes. La diabetes es una pandemia que diariamente genera millones de víctimas alrededor del mundo. Los principales factores de riesgo de este padecimiento son la obesidad, la falta de actividad física y los malos hábitos alimenticios. Se trata de una enfermedad progresiva en donde el organismo pierde su capacidad de producir insulina, diabetes tipo 1, o no produce la suficiente, diabetes tipo 2. El páncreas es el encargado de producir la hormona de la insulina para que permita que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para mover los músculos, tejidos y funcione el cerebro. Un enfermo de diabetes ve alterado las funciones de este vital órgano. No te puedes perder. ¿Cómo ayuda el ejercicio para controlar la diabetes? Población alta en diabéticos y baja en información. El índice de diabetes mellitus va en aumento. En México hay aproximadamente 13 millones de diabéticos diagnosticados y muchos más no saben que tienen este padecimiento, por lo que se cree que la cifra es mayor. Se estima que para el 2050 habrá 30 millones de diabéticos tipo 2, siendo la principal causa de males colaterales como amputaciones, ceguera e insuficiencia renal. Lo anterior derivado de la falta de cuidados, a la familiarización de nuevos tratamientos y a la incapacidad de perder el miedo a la insulina. El miedo a la insulina es quizá el factor que más complicaciones ocasiona, así lo externaron el doctor Valentín Sánchez y la doctora Paloma Almeda, médicos endocrinólogos, quienes recalcaron que sólo el 13% de diabéticos se trata con insulina, porque se tiene la idea errónea que usarla les producirá ceguera, y dejando de tratarse adecuadamente. La aplicación de insulina en pacientes diabéticos genera una mejor calidad de vida, ya que se le introduce esta hormona que el cuerpo ya no produce. Para muchos es la única manera de sobrevivir. Nueva insulina mejorada Se trata de una novedosa molécula, generada de la combinación de ASPART, producto análogo a la insulina humana de absorción rápida y de GLUTED, un análogo de nueva generación lenta con absorción única. Esta combinación de dos análogas hace posible una nueva terapia de insulina VADAL ultra prolongada con una pluma recargada, más eficaz y con menos complicaciones llamada RYZODEG. Los beneficios de esta terapia son los siguientes. Su duración es más prolongada, hasta 40 horas. Una solo dosis o dos veces al día. Mayor adherencia. Reduce el riego al 73% de generar hipoglucemia de ayuno. Un régimen simple con menos inyecciones que la terapia VADAL o el BOLO. Forma sencilla de intensificar el tratamiento de las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2.